Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los costos de la invasión a Ucrania están a punto de llegar a Rusia. Después de una despreciación notable, la caída del rublo está generando tensiones internas y poniendo a prueba las capacidades económicas del país en medio del conflicto. Putin no podrá silenciar la crisis. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En el último año, pocas divisas se han despreciado tanto como el rublo ruso. El pasado septiembre, un dólar estadounidense compraba poco más de 60 rublos. En la actualidad puede comprar casi 100. La caída es tanto un golpe simbólico para los rusos de Apia. Que equiparan una moneda fuerte a un país fuerte como la causa de las tensiones en el Estado ruso. Ha hecho saltar por los aires el consenso que existía entre los responsables políticos rusos del año pasado, cuando el Banco Central y el Ministerio de Hacienda trabajaban codo con codo. Ahora, con el aumento de la inflación y la ralentización del crecimiento, las dos instituciones se están volviendo la una contra la otra. Están en juego la capacidad del país para hacer el conflicto con eficacia. Durante las primeras fases del conflicto, los funcionarios rusos tenían una tarea sencilla, evitar que la economía se hundiera. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. No botices al día. La más importante de este mes de septiembre de 44 drones lanzados por Rusia, afirman en Ucrania, contra la zona sur del país, concretamente contra la zona del puerto de Odessa, también de Mikolaiv, inclusive en zonas más al norte. Entonces, aseguran, eso sí, que no hubo víctimas, hubo unos pocos daños materiales, también por el hecho de que 34 de los 44 drones lanzados fueron interceptados por las fuerzas antiaéreas de Ucrania. Todo esto cuando se desconoce desde dónde fueron lanzados estos drones, pero puede ser que parte de ellos fueran desde la flota de Rusia en el Mar Negro. Y hay que señalar en este aspecto que todavía se desconoce si está o no vivo Víctor Sokolov, el almirante, el comandante, el jefe de esta flota rusa. En Ucrania primero decían que había perdido la vida en un ataque el pasado viernes, donde 34 oficiales de esta flota afirmaban en Ucrania habrían perdido la vida. Ahora vemos que Rusia, por un lado, emite una entrevista en la cual aparecería el propio Víctor Sokolov, pero se desconoce si esta entrevista fue grabada antes o después del viernes pasado. Ahora lo que dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es que él desconoce el tema que va a preguntar a las personas que son responsables de saber algo así. Y esto lo dijo en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, quien se encuentra en una visita inesperada que no había sido anunciada en Kiev. Y entonces lo que dice de su parte Jen Stoltenberg es que estamos hablando de que continúa una guerra con batallas feroces. Y eso sí, que hay avances graduales del ejército ucraniano. Paralelamente, como decías, también tenemos ahora que en Rusia están buscando el poder ser readmitidos al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas después de haber sido expulsados de él hace año y medio. Dicen en Moscú que sería importante su participación en este foro internacional de su parte en Ucrania, en Occidente, en Estados Unidos sobre todo. Aseguran que sería absurdo que un país acusado de terribles crímenes de guerra, dicen en el interior de Ucrania, pudiera ser admitido a este foro de las Naciones Unidas. Alejandra. Bien, José, me gustaría también hacerte otra pregunta sobre Eslovaquia. ¿Podría llevar un cambio en el apoyo de la OTAN Ucrania? Bueno, es un país que es también, como vemos en este mapa, fronterizo de Ucrania. Aquí se encuentra Eslovaquia. Entonces resulta que el próximo sábado hay elecciones generales. Y entonces ahí existe la posibilidad de que sea elegido Víctor Fico, quien es un claro opositor a Ucrania en esta guerra. Él asegura que hay que parar lo que son las ayudas militares a Ucrania, que inclusive él culpa a quienes califica de fascistas, de nazis ucranianos, de haber provocado la invasión rusa de Ucrania, o sea, adaptando totalmente la narrativa de Rusia. Y esta elección de Fico puede ser importante por el hecho de que para ser admitidos dentro de la OTAN es necesario que todos sus miembros, ahora son 31 miembros, estén a favor de algo así. Y si Fico pasara a ser el primer ministro de Eslovaquia, entonces este país podría oponerse a esa posibilidad y entonces es algo que es visto con alarma en el interior de la Alianza Atlántica. Pero, mientras tanto, lanza un ataque masivo con aviones no tripulados en el sur de Ucrania. Recordemos que las fuerzas rusas han atacado repetidamente la infraestructura portuaria de Odessa desde el colapso de acuerdos de Granos del Mar Negro en julio. La reciente visita del presidente Volodymyr Zelensky a Washington tuvo luces, pero bastantes sombras. El mandatario fue acogido en la Casa Blanca y Biden le entregó un nuevo paquete de asistencia para enfrentar la invasión rusa. Pero Zelensky casi recibió un desplante de los republicanos del Congreso, muchos de los cuales se muestran reacios a continuar apoyando económica y militarmente a Ucrania. Mira, la primera visita de Zelensky vino hace nueve meses. La invasión rusa era más reciente y los demócratas controlaban el Congreso, las dos cámaras del Congreso. Además de eso, las elecciones de Estados Unidos estaban más lejanas. En esta visita, Zelensky tuvo que navegar el pantano político en el que se encuentra Estados Unidos. Y fue realmente una oportunidad para darle un vistazo a lo que se viene durante los próximos 13 meses para Ucrania. Son los próximos 13 meses no solo de luchar contra Rusia, sino de tener que enfrentar los obstáculos dentro de Estados Unidos durante esta temporada política. El Partido Republicano en este momento controla la Cámara Bájara, la Cámara de Representantes. Dentro de ese ámbito, los republicanos están muy divididos y básicamente han paralizado el funcionamiento de la Cámara Baja de Estados Unidos. Con eso han estancado todas las movidas, las decisiones presupuestales. Y dentro de esas medidas presupuestales está un paquete de ayuda indispensable para Ucrania con un valor de 24 mil millones de dólares que hay un segmento del Partido Republicano que quiere detener, que quiere impedir que se complete. Hay un segmento del Partido Republicano que se opone a la ayuda de Estados Unidos a Ucrania y ese es un problema muy serio para Zelensky. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.